¿Cuántas veces has visto a una persona hacer esto? O esto. O esto. Aprende a descifrar lo que realmente quieren decirte. Hola, amores. Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Isa y el día de hoy quiero compartirte 13 gestos que te ayudarán a descifrar lo que las personas realmente quieren decirte. Quédate hasta el final porque esto te ayudará a entender mucho mejor a las personas. Pero antes de continuar, no te me vayas sin antes regalarme tu huellita de cariño que tanto ayuda a este canal. Ya sabes que si al final el video no te termina de convencer, regresas, me lo quitas y no pasa nada. Pero de una vez pónmelo para que no se te olvide. Y si aún no te has suscrito, suscríbete que te estoy compartiendo video todos los días con un altísimo valor. Y estoy segura que no te los querrás perder. Antes de comenzar con la primera, corre por papel y pluma y toma tus apuntes porque te puedo asegurar que te serán de muchísima ayuda. Y ahora sí, comencemos. Si bien es verdad, en muchas ocasiones es más sencillo que las personas nos externen lo que están pensando. Pero no siempre es así. Las personas terminan haciendo ciertos gestos que son los que nos revelan realmente lo que están pensando en ese momento. Y ustedes dirán, ¿y por qué mejor no preguntarle lo que quiere decirnos? Pues bueno, esto ocurre porque en muchas ocasiones no pueden decirnos las cosas tal cual como nos gustaría. Porque creen que sería grosero de su parte, que sería de mala educación o simplemente creen que nos harían sentir mal. Y por eso muchas veces terminan diciendo lo contrario a lo que realmente sienten en el momento. Precisamente por eso es tan importante que aprendamos a leer los gestos y el lenguaje no verbal. Ya que en muchos estudios científicos han demostrado que el lenguaje no verbal abarca aproximadamente entre el 70 y el 80% de nuestra comunicación. O sea, prácticamente hablan más nuestros gestos que nuestras propias palabras. Así que ahí se pueden dar una idea de la importancia que esto tiene. El saber leer a los demás también nos ayuda muchísimo a percatarnos cuando una persona no es del todo sincera con nosotros. Porque de esta manera podemos ahorrarnos muchísimo tiempo si queremos evitarnos malos momentos e incluso ciertas traiciones que nos toman desprevenidos. Porque obviamente no las esperamos. Pero si aprendemos a leer mejor a las personas, te puedo asegurar que llevarás una gran ventaja. Así que comencemos con la primera. Cuando notes a una persona que te mira como hacia abajo, quiere decir que te está viendo con superioridad. Pero, tranquilos, porque esto no siempre significa algo malo. Muchas veces cuando estamos platicando con alguien y de repente sacamos un tema del cual esa persona conoce bastante, Inconscientemente la persona se puede sentir tan segura de que conoce sobre el tema que toma esa postura. Y ahí, algo que nosotros podemos hacer en vez de tomarlo por el lado negativo y ponernos como a la defensiva y demás, podemos aprovechar para preguntarle ciertas cosas y aprender más sobre el tema. Te puedo asegurar que esa persona se va a sentir halagada e importante. Así que tú podrás irte de esa plática con un mayor conocimiento sobre cierto tema y esa persona se habrá sentido útil de poder externar su conocimiento. Pero, claro y por supuesto que también se puede dar el caso de que esto sea algo recurrente y que prácticamente todo el tiempo la persona mire de esta manera. En ese caso, quiere decir que sí, esta persona realmente tiene aires de superioridad, se siente más que los demás o simplemente te ve a ti como una persona inferior. Aquí es importante que lo identifiquemos porque imagínate si es un amigo, alguien que tú quieres mucho o incluso tu pareja y esta persona te ve como alguien inferior. En definitiva, esa relación probablemente está de más. Dos, cuando notes que una persona haga este gesto, quiere decir que esa persona está totalmente segura de lo que está hablando o de lo que está diciendo. Es importante reconocerlo porque también esto a ti te da la certeza de que esa persona sabe de lo que está hablando, o sea, no te está inventando un chorón, no te está diciendo las cosas por decirlas, sino que realmente tiene conocimiento de lo que te está compartiendo. Y si identificas esto, puedes prestar aún más atención porque puedes irte con conocimientos nuevos y muy interesantes. Tres, ¿cómo identificar si una persona está siendo sincera contigo? Pues bueno, obviamente existen muchas maneras y muchos gestos que nos pueden ayudar a identificarlo, pero uno de ellos es cuando la persona muestra libremente sus manos y sus palmas, o sea, te está dejando abiertamente que lo que te está diciendo es verdad. Más aún si esa persona deja al descubierto su pecho y está haciendo ademanes como así con las manos y demás, dejando al aire libre su pecho, esto te está demostrando que no tiene nada que ocultar. Así que el que las personas estén sumamente relajadas y con una postura natural y libre, es muy buen indicio de que están siendo sinceros. Cuatro, cuando notes que una persona se está tocando el rostro constantemente de esta manera, esto quiere decir que le agradas. Y no me refiero precisamente a que le gustes, en cuestión de romanticismo, ni mucho menos, que sí pudiera pasar, y no lo estoy descartando porque sí pudiera ser, o sea, sí entraría, pero no únicamente es en esa cuestión. Por ejemplo, si estás platicando con una persona, un amigo o una amiga, y esa persona inconscientemente se lleva su manita al rostro y te está escuchando como muy atenta, quiere decir que lo que le estás diciendo le agrada, está de acuerdo y se siente cómoda. Ya si estás en una cita y notas que la persona está así casi con los ojitos de borriguito a medio morir, pues bueno, es un excelente indicio de que sí le gustas y mucho. Cinco, este es muy importante que lo recuerdes porque te puede hacer saber cuando una persona no tiene ningún tipo de interés por ti, en ningún sentido. Y me refiero a cuando la persona está distraída y está mirando a todas partes, menos contigo que estás hablando. Eso ocurre precisamente porque la persona está desinteresada e instantáneamente su cerebro se desconecta, dándole paso libre al inconsciente, y este instantáneamente lo que trata de hacer es buscar algo de su interés alrededor. Es por eso que la persona comienza a voltear a todos lados, pero no te está haciendo caso a ti, no te está mirando, porque lo que le estás diciendo simplemente no le interesa. El interés se nota, pero el desinterés se nota aún más. Seis, cuando notes que la persona está haciendo esto, o esto, o esto, o cualquier gesto donde esté ocultando su boca, donde se esté cubriendo la boca, esto puede ser un indicativo de que la persona no está siendo del todo sincera, o por lo menos no te está diciendo toda la información, o te está ocultando algo, y eso lo hace sentir incómodo y por eso se está cubriendo la boca. Es como un gesto inconsciente que hacemos como para frenarnos nosotros mismos de decir, ok, no digas de más, o cuidado, cúbrete lo que estás diciendo porque te puedes meter en un problema. Así que, ojo con este gesto. Siete, cuando notes que una persona se cruza de brazos y su corporalidad se aleja de ti, o sea, hace esto, retrocede, ese es un indicio de que la persona no se siente cómoda con el tema que están hablando, con lo que están diciendo, o incluso contigo. Este es un signo prácticamente como de rechazo, así que hay que saber identificarlo bien, simplemente para no vernos invasores con ciertos temas. Cuando notemos este gesto en una persona, es mejor que paremos el tema, que dejemos de hablar o simplemente que tratemos de cambiar de conversación. Si notamos que esa persona continúa con esa postura, pues simplemente quiere decir que no está cómodo con tu presencia, con tu compañía, y probablemente sea mejor que termine la conversación y que cada quien se vaya por su lado, a menos que notes que cambiando de conversación, esta persona se relaje y cambie esa expresión o ese gesto, se relaje y suelte ya un poquito más su cuerpo. Aquí entonces lo que ocurrió es que no estaba cómodo con lo que estaban hablando. 8. Otro gesto que podemos identificar cuando una persona se siente incómoda, es que levante sus manos y las ponga detrás de su nuca. Este es un gesto como de incomodidad, de que no está cómodo con lo que están hablando, con lo que están tratando o con la situación que están viviendo en el momento. De igual manera, cuando notes este gesto, hay que tratar de identificar la situación para darnos cuenta qué es lo que probablemente le está incomodando y pues ver si podemos modificarlo. En algunas ocasiones esto también pudiera denotar que la persona se siente avergonzada sobre algo que hemos dicho, sobre el tema de conversación, pero es algo que en definitiva no le hace sentir cómodo. Así que también hay que aprendérnoslo bien para poder identificarlo y no tener que preguntarle, oye, ¿qué te incomoda? Simplemente si te das cuenta de eso, procuremos cambiar de conversación o ver qué podemos hacer para que esa persona no se sienta así. 9. Un gesto muy común cuando una persona se siente insegura sobre algo que están platicando o sobre algo que te está contando es que se agarre el cuello o que se lo rasque o alguna de esta postura que lleve sus manos a su cuello. Esto quiere decir que la persona no está segura de lo que te está diciendo, tiene sus dudas o algo le está causando esa incomodidad sobre lo que te está contando. No quiere decir precisamente que te esté mintiendo, pero sí hay algo que le causa cierta inseguridad o malestar al momento que te lo está contando. Así que nada más para que lo tengas en cuenta, que tengas esa banderita de decir, bueno, ok, probablemente esta persona no me está diciendo todo, tiene sus ciertas dudas o no es 100% verdad lo que me está contando. Simplemente tengan sus precauciones con este. 10. Contrario al que les acabo de mencionar, cuando una persona se siente muy cómoda con lo que está diciendo y muy segura, deja su pecho al descubierto. Literalmente puedes ver que sus manos están a un lado, abriéndose libremente e incluso llevando sus manos hacia atrás de esta manera, dejando esta parte totalmente libre. Ese es un síntoma de que se siente muy seguro de lo que te está platicando, de lo que te está diciendo o que se siente muy confiado. Así que de nueva cuenta, este es otro de los gestos que nos puede ayudar mucho a darnos cuenta cuando una persona está siendo sincera porque no tiene nada que se esté cubriendo, que esté como cerrando. Está libre. 11. Esta también apúntala porque es muy, muy importante. Cuando una persona quiere convencerte de algo o que creas algo de lo que te está contando, esa persona va a tratar de mirarte fijamente a los ojos, pero no de una manera que lo sientas como honesto, que lo sientas real, sino de una manera prácticamente robotizada que te vea así como estoy siendo sincero, de verdad estoy siendo sincero. Incluso muchas veces sí va acompañado de este tipo de frases queriéndote convencer de decirte de verdad, de verdad lo que te estoy diciendo, en serio. O sea, todo esto cuando la persona meta como demasiado esfuerzo en quererte convencer de lo que te está diciendo, lo que está expresando es que no está siendo sincero contigo y muy probablemente es totalmente contrario a lo que te esté contando. Los últimos dos que vienen son súper importantes y por eso se los dejé al final porque te ayudarán muchísimo a identificar ciertas cosas cuando estás platicando con una persona. Así que grábatelo bien e incluso si puedes asociarlo con alguna plática que hayas tenido anteriormente con una persona y que esto te recuerde a esa conversación, al asociarlo se te va a quedar grabado en la cabecita y no lo vas a olvidar. Así que si puedes hacer esto, mucho mejor. 12. Cuando una persona se rasque la nariz o haga cualquier tipo de gesto así, que se esté tocando mucho, que se esté rascando literalmente, este es un indicio muy claro de que la persona te está mintiendo. ¿De dónde creen que salió la idea de Pinocho? Efectivamente. Esto ocurre porque cuando mentimos nuestra adrenalina sube y ciertos químicos en nuestro cuerpo también se desatan y cuando estos llegan a la nariz causan comezón. Es por eso que muchas veces nos rascamos inconscientemente, nos tocamos la nariz o algo porque nos causa esa picazón o esa comezón. De hecho, en muchas ocasiones se puede llegar a hinchar esa zona y es precisamente por la irrigación sanguínea que estamos teniendo por la reacción química de estar mintiendo. Así que cuando notes a una persona que te está platicando o que te está contando algo en lo cual puedas asociarlo de que esa persona te está mintiendo, pues es un muy buen gesto para grabártelo e identificarlo. Te digo esto porque obviamente también pudiera ser por otros factores que la persona se esté tocando o rascando la nariz. Por ejemplo, si es alérgico a algo o están en un lugar con mucho polvo, hay mucho polen o no sé, diferentes cosas. Pero si la situación en la que te encuentras cabe la posibilidad de que esa persona te esté mintiendo, entonces ahí sí es muy buena señal para que te puedas percatar de que sí, en efecto, te está mintiendo. Y por último, 13, pero como siempre no menos importante, cuando una persona quiera imponerte algo, un cierto tema, alguna creencia o cualquier cosa, esa persona va a poner sus manos doblando sus brazos en la cintura. De esta manera, o sea, cuando las manos están al frente, poniéndolo de esta manera bien recto y sacando el pecho. Esta es una posición dominante. Cuando notes que una persona haga este gesto, es porque te está tratando de imponer su creencia, su pensamiento o cualquier cosa que entre dentro de la situación en la que estés, pero en definitiva es porque quiere imponerte algo. Truchos con esta porque también puede ser un signo de que la persona te quiere intimidar para hacerte cambiar de opinión o hacerte sentir como inseguro en ciertas cuestiones. Todo depende de la situación en la que te encuentres, así que es importante también identificarla. ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? Cuéntame en la parte de los comentarios qué opinas al respecto, cuál de estas ya las conocías, cuál te sorprendió o incluso más interesante aún, ¿a qué te recordó? Si llegaste a tener alguna charla con alguien que digas ¡Oh my God! A mí me pasó esto y la verdad es que nunca me imaginé lo que significaba, cuéntanoslo en la parte de los comentarios porque es súper interesante y a mí me encanta leerlos. Así que bueno, amores, yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme. Hasta la próxima, chicos. Bye. Bye.